Lente Regional, noticias y opinión. Ella se refirió a la importancia de estas manifestaciones pacíficas de las comunidades en Florencia. Están haciendo en este momento en la alcaldía de Florencia, pero las personas que ingresaron a la reunión, pues no son el total de la comunidad, sino que son unos dueños de fincas, pero hay uno de los presidentes de juntas de acción comunal y el corregidor. No es el total de la comunidad y ellos no representan a las comunidades como nos lo manifiestan. ¿Y qué preocupación hay a raíz de que inicie esa actividad en zona rural de Florencia? Porque es que es el bloque del Nogal, que son 239 mil hectáreas, que abarcan siete municipios. Ya ellos hicieron pozo estratigráfico en Valparaíso, hicieron sísmica en Valparaíso, sísmica en Morelia. Ellos ahora ya están haciendo este proceso de sísmica en Florencia, entonces ya ahí se van afectando todos los municipios que corresponden al área del bloque completo, como ya dije, que son 239 mil hectáreas. Ese bloque va haciendo su trabajo por partes y entonces en este momento le tocó al municipio de Florencia. Además de ambientalistas, se sumaron diputados, concejales y también dirigentes políticos, quienes rechazan que en zona rural de Florencia se adelanten trabajos de sísmica y también exploración petrolera. Exigieron para que se garantice que el departamento de Caquetá siga conservando su vocación agropecuaria. Estamos aquí en el plantón pacífico de manera respetuosa, diciéndole a la empresa PetroSismi que no estamos de acuerdo con ningún tipo de actividad sísmica en nuestro territorio. Sabemos que la sísmica va a deteriorar nuestras tierras, va a cambiar esa zona de acuífero que tenemos nosotros. De igual manera, nuestras tierras no son aptas ni óptimas para ningún tipo de actividad extractivista. Nosotros tenemos una vocación agrícola. Históricamente hemos sido agrícolas, ganaderos, que sí necesitamos mejorar el tema de la ganadería de manera responsable, pero nosotros nunca hemos sido extractivistas, mineros ni petroleros. Así que le decimos hoy que esa socialización que se va a hacer es incompleta. Queremos decirle a las petroleras, a la empresa que va a hacer la sísmica, que no necesitamos ese tipo de actividades que deterioren nuestro ambiente. Bueno, en el departamento de Caquetá hay asignados ya 43 bloques petroleros, de los cuales ya 12 tienen licencia ambiental. Y hoy han querido venir el bloque, el Nogal 2, perdón, han venido a hacer la fase 2, que es la fase sísmica, que son 53 kilómetros de sísmica en el municipio de Florencia y Morelia. Coge algunas veredas de abarca, algunas veredas de Morelia, pero la mayoría son de Florencia. Y pues claro, nosotros nos oponemos porque sabemos las consecuencias terribles que trae la sísmica para nuestra agua, sobre todo para el agua. La sísmica o pasa una de las dos cosas, o hunde el agua o inunda las fincas porque revienta los acuíferos subterráneos. Y nos oponemos totalmente a eso y estamos pidiendo el apoyo de los concejales, pero sobre todo del alcalde de Florencia, que nos ayude a evitar que este mal llegue a nuestro municipio de Florencia. Estamos efectivamente aquí un grupo de ciudadanos caqueteños preocupados por la situación que se viene presentando en nuestro departamento y evitando consecuencias a futuro. La invitación es la siguiente, una por un lado que la ciudadanía a través de eventos como este conozcan la problemática, pero simultáneamente pedirle a nuestros representantes que el nuevo Plan Nacional de Desarrollo vigilen y protejan y blinden nuestro territorio. También que sigamos adelante con la creación de la RAP Amazonía. La RAP Amazonía nos va a permitir a nuestro amado Caquetá defenderlo de manera plena. Entonces vamos a estar donde hayan causas sociales que defender, ahí estaremos nosotros presentes. Según los manifestantes, este tipo de plantones se seguirán realizando en la ciudad de Florencia para rechazar todo tipo de actividad petrolera. Con la cámara de Jorge Arley Oviedo, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. ¡Suscríbete al canal!